Música Estrellas del cielo, arenas del mar, arenas del mar Música Estrellas del cielo, arenas del mar, arenas del mar Música Si el hombre supiera sus penas llorar, sus penas llorar Música Perdés la naranja, perdés el limón, perdés el limón Música Perdés la naranja, perdés el limón, perdés el limón Música Perdés la esperanza de mi corazón, a tu corazón Perdés la esperanza de mi corazón, a tu corazón Música Y esta canción, con mucho cariño, para ti, Zulichukcha Música Música Linda chavilleguita, ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? Música Linda chavilleguita, ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? Música Alegre para otros, triste para mí, triste para mí Alegre para otros, triste para mí, triste para mí Música Llorando cogí la pluma, llorando el papel, llorando el papel Música Llorando cogí la pluma, llorando el papel, llorando el papel Música Para escribirte, negrita, cartita, de amor, con el corazón Para escribirte, negrita, cartita, de amor, con el corazón Música Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Música 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 Música